Bueno, esto sucedió un día que fuimos a actuar a Caralza con Ecuba, que yo soy coro de Ecuba, o sea, soy troyana. Y bueno, a Caralza suelen venir a vernos señores mayores. Y el caso es que en una coreografía, algunas del coro tenemos cuchillos, y tenemos que hacer así y lanzar, o sea, no lanzar, tenemos que hacer así y quedarnos con el cuchillo de la mano. Y entonces yo, en medio de la obra, y todo así, y me quedé con el mango en la mano y la cuchilla salió a volar. Luego lo limpié esto. Y la cuchilla salió volando, da igual, el sol se hace una parada. Y claro, yo pensé, ala, he matado a alguien, o mínimo le he hecho daño a alguien. Y claro, yo me quedé el resto de la obra llorando muchísimo, con mis mocos, todo, estábamos diciendo las frases y me estaba comiendo mis mocos y mis lágrimas, porque claro, no podía limpiar ni nada. Y de hecho estábamos así, un momento que estábamos mirando hacia afuera, en plan de escena, y estaba yo llorando muchísimo, y de repente noto como que Isabela, que es la que estaba a mi lado, empieza a llorar. Y yo, jo, qué mona, o sea, ha visto que yo estaba llorando y se ha metido en el papel conmigo para que quede bien y tal. Y de repente, escucho bien y se estaba de descojón. Entonces, estaba riendo, qué flipo. Pero se estaba riendo mucho. Y yo, me dio la risa, pero luego seguí llorando y nada. Fue una actuación de lo peor de mi vida, porque yo pensaba que había, además esas cosas me dan grime. Pero se había muerto a alguien. No, al final solo le echaron la boca. Creo que alguien que estaba por ahí, no sé si a Javi o algo le dijo el señor, oye, cuida. ¡Gracias!